Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Danzando por Amor a María. Estamos muy contentos de estar aquí juntos compartiendo en este día tan hermoso y les voy a comentar pues es un día especial para mí porque el día de hoy me acompaña alguien muy, muy, muy querido y muy, muy, muy especial definitivamente en mi vida. Pero antes de eso vamos a hacer nuestra oración inicial para poderle dar la bienvenida. Comenzamos con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces les estaba diciendo, me acompaña el día de hoy, no lo van a creer, pero le doy la bienvenida a mi madre que ella es Alma Soto. ¿Cómo estás, mamá? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios y pues agradeciendo que me invitaste y aquí con mucho gusto estamos, aquí estoy y agradeciéndole también a Virgen de Guadalupe Radio por darnos la oportunidad de estar aquí. Pues sí, pues es algo emotivo para mí, no sé cómo vaya a ser nuestro programa, ¿verdad? Pero estamos muy bendecidos y agradecidos con Dios que nos permite estar juntas y que el día de hoy, bueno, les voy a compartir entonces que ella es nacida en Monclova, Coahuila. Ella se casó con alguien que es de Monterrey, Nuevo León, entonces pues se fue a vivir para allá. Ahorita es miembro de la parroquia de San Anthony Mary Clare. Ella participa ahí como en el coro, es lector y pues siempre ayuda, ¿verdad? Ha ayudado en el, ayuda con el estandarte en el grupo de danzantes. Es, y también, bueno, es apoyo para nosotros en el grupo porque pues ella pues siempre nos ayuda viendo qué falta en los danzantes, yo les cuido esto y les cuido lo otro y nos ayuda a vestirnos. Y bueno, entonces, pues vamos a ver que nos platiques de tu vida, de tu familia, de cómo fue tu niñez. Un poquito de introducción, ¿qué nos cuentas? Sí, cómo no, con mucho gusto, saludando a todos los radioescuchas y a todos los presentes, a todas las personas que nos ven. Dios los bendiga y a nosotros también para poder compartir un poquito de la palabra. Bueno, pues yo nací, como dijiste, en Moncloa, Coahuila y me casé con mi esposo de Monterrey, Nuevo León y fíjate que, fíjate que cuando él estaba chico, él fue monaguillo, fue monaguillo y tuvo una hermana consagrada. Entonces, pues formamos una bonita familia, una familia bonita con cuatro hijos y pues muy contenta por tener... Muy hermosa tu hija, por cierto. Eso sí. Tiene mis tres hermanos también, que les mandamos besos y saludos también. Y pues bendecida porque yo me siento feliz y agradecida por tener unos hijos que amo con todo mi corazón y ya todos casados. Tengo diez nietos y también dándole gracias a la Virgen y a Dios porque me permite seguir disfrutándolos, viéndolos y es hermoso. Bueno, pues sí, una familia que somos cuatro y luego los niños ya, cada quien con sus hijos, pues son diez nietos en total. Sí. Y ustedes son nueve hermanos, ¿verdad? Nueve hermanos, sí. Nací en una familia numerosa de nueve hermanos, yo la mayor. Y gracias a Dios, pues fuimos creciendo con muchos valores. En el ejemplo de mis padres, que yo observaba todo lo que ellos hacían por nosotros y todas sus enseñanzas. Yo me acuerdo, mi abuela iba, caminaba y entonces ella siempre traía un rosario ahí y de repente lo sacaba. Y vente hijita, vamos, iba rezando cuando iba caminando. Y es lo que siempre le decimos a todos, ¿verdad? Cárgate con tu rosario y en cualquier momento que estás manejando, que estás caminando, ¿verdad? Ve orando también porque todas las obras del día se las dedicamos a Dios. Pues entonces, aquí mi mami nos acompaña para hablar un tema muy importante que es el Ave María, ¿ok? El Ave María, pues que es una oración tradicional católica que está dedicada a María como madre de Jesús. La oración se basa en el Evangelio según San Lucas. Lo podemos encontrar al principio que es en Lucas 1.28 y 1.42. Entonces, la oración del Ave María, bueno, pues junto con el Padre Nuestro y con el Credo, ¿verdad? Con seguridad, es una de las oraciones que más utilizamos los cristianos católicos. Esta oración forma también parte del rosario. Entonces, pues continuamente la estamos meditando y rezando, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué católico no sabe el Ave María, verdad? Entonces, si no se la sabe prácticamente, pues no sería un católico, ¿cierto? Entonces, quiero que allá en su casa me levanten la mano y digan, sí, yo me sé el Ave María. Y ahora quisiéramos que el católico con su fe bien puesta nos deje la mano levantada el que sepa el significado y el concepto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que recitamos el Ave María y qué es lo que significa? Entonces, a ver, ¿cuántos quedaron con su mano arriba, eh? Vamos a ver. Entonces, hay que saber, hay que meditar y hay que aprender cada línea de lo que estamos diciendo, qué significado tiene y por qué lo hacemos. Para eso, entonces, nos acompaña aquí mi mami, que es Alma Soto, y ella es danzante de San Anthony Mary Claret. Bueno, no danzante, participa en el estandarte. ¿Cómo fue eso antes de empezar el tema del estandarte? Bueno, tú es la que pasas con el estandarte al principio, ¿verdad, del grupo? Sí, pues primero ya ves que mis nietos danzan y a mí me nació siempre acudir a verlos y ayudar en lo que pudiera con todas las personas, una botella de agua, facilitarle las cosas. Y con mucho amor, entonces, un día me mandaron un mensaje ahí viéndolos. Yo siempre los veía y con mi mente decía, ay, algún día quisiera yo cargar a la Virgen y llevarla hasta el altar al frente. Y era una, algo que me nacía del corazón hacerlo. Pero bueno, pasó el tiempo y un día recibí un mensaje. Señor Almita, no vienen las personas que, usted nos podría ayudar y pues con mucho gusto inmediatamente. Fue tu día de suerte. Y fue, sí, y desde ahí empecé, este, pues con mucho orgullo y mucha humildad en mi corazón y mucho amor a la Virgen. Bueno, entonces, pues el tema de hoy, como decíamos, del Ave María. Bueno, el Ave María es una especie de recordatorio de cómo María fue escogida por Dios para llevar en su vientre a Jesús. Es una breve oración de petición en el que se pide la intercesión de María ante Dios. Entonces, esta es la razón y este es el significado, ¿verdad?, del Ave María. Pero vamos a ver parte por parte. Entonces, si nos quieres compartir, mami, cómo es como comenzamos, con el Dios te salve, María. Sí, este, la oración tan bonita y tan hermosa que se compone de dos partes, ¿verdad? El Dios te salve, María, que Dios te saluda, María. Este, salve es un saludo y tener salud, ¿verdad? Alégrate, llena de gracia. Sí, porque decían esto, ¿verdad?, depende de la traducción, como fue antes traducida del hebreo o arameo, y fue traducida al latín y luego de latín al español. Entonces, de hecho, en la Biblia de Jerusalén lo dice así, ¿verdad?, como alégrate, llena de gracia. Entonces, prácticamente, de esta manera sabemos que es tal vez la traducción más acertada, porque es lo que Dios quería decir, ¿verdad?, por medio del ángel. Alégrate, llena de gracia. Pero entonces es Dios te salve, María, es como un saludo, es como alégrate, es te saludo, María, alégrate. Sí, y como dices, viene, procede del latín, es imperativo de salve, salvere, ¿verdad?, que quiere decir salud. Entonces, es muy importante porque nosotros saludamos con el ángel, saludamos a María, y el saludo a María porque ella, felices nosotros de haber creído en las promesas divinas, la Virgen, la saludamos con las palabras del Evangelio también, y pues es hermoso, Dios te salve, María, también escuchamos en la palabra de Dios, ¿verdad?, y ella es, ha cumplido siempre y cumplió siempre con ese saludo. Entonces, por eso es que la saludamos. Entonces, así es, alégrate, llena de gracia, y hoy en día la saludamos. Dios te salve, María. María es tener presente, cuando lo decimos, ¿verdad?, es tener presente a Dios en todo momento, estar bajo su mirada y su providencia. Y después de Dios te salve, María, decimos, llena eres de gracia. Sí, llena eres de gracia con respeto, veneramos su perfección, ¿verdad? Entonces, es un saludo que muestra respeto por esa parte del ángel a María. Llena eres de gracia. Dios puede habitar en un lugar donde no haya gracia, no puede habitar ahí donde no hay gracia, ni puede habitar donde hay mancha. Entonces, la Virgen fue una criatura totalmente perfecta. Es por eso que es llena de la gracia de Dios nuestro Señor. Entonces, cuando decimos, llena eres de gracia, es por eso, porque la Virgen era una criatura perfecta, sin mancha, y entonces, por eso estaba llena de gracia de Dios. Sí. Entonces, eso es lo que reconocemos en ese momento cuando decimos, llena eres de gracia. Sí, y ella fue una hija predilecta, ¿verdad?, del Padre. Te bendecimos porque es la madre, la veneramos también, ¿verdad? Madre y modelo de toda la iglesia, porque es un modelo para la iglesia y para todos sus hijos. Entonces, eso sería como hoy en día cuando lo recitamos, ¿verdad?, llena eres de gracia. Estamos también diciendo que ella es nuestro modelo, nuestra madre, y de esa manera la estamos venerando. Sí. Después sigue, el Señor está contigo. Sí. Este, pues reconocemos que ella es la madre de Dios. Por eso dice, el Señor está contigo. Virgen de la Anunciación, y luego le dijo el sí a la humanidad. Esa, la, la, el Señor está con ella en la salvación. Es la hija de Sion, la madre de Jesús. Es la madre de Jesús, nacida, nacido en Belén. Cuando decimos, el Señor está contigo, es porque estamos reconociendo que ella es la madre de Dios, y sabemos que, bueno, todo lo que pasaron a través de toda la historia de Jesús, ella tuvo que pasarlo con él hasta el Calvario y hasta la resurrección, ¿verdad? Sí, sí, lo acompañó hasta Egipto y luego lo condujo hasta Nazaret. Les comento que esta devoción en la Virgen fue precisamente como desde el año 1000, que empezó el Ave María, y se formó esta parte como un mensaje de Dios, una inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el Señor está contigo, reconocemos que ella es madre de Dios, y después recitamos, bendita eres entre todas las mujeres. Sí, ella es bendita entre todas las mujeres por ser la madre de Dios, es por ser madre y virgen única, ¿verdad? Entre todas las mujeres por ser concebida sin pecado original, y pues santa entre todas las santas del mundo, ¿verdad? Es la mujer más santa entre todas las santas, y prácticamente fue escogida y preferida por Dios, ¿verdad? Sí, creyó en la palabra del Señor, porque era perfecta en el amor, ¿verdad? Tenía la, nos enseñó su fortaleza, mucha fortaleza. Entonces, cuando recitamos bendita, bueno, estamos diciendo que ella fue escogida por Dios, por eso es bendita entre todas las mujeres, y pues reconocemos, ¿verdad? También su fuerza, su caridad, su fidelidad a Dios, y su bondad, todas las virtudes que ya conocemos de la Virgen. Entonces, eso es lo que estamos diciendo cuando recitamos, bendita eres entre todas las mujeres, ¿verdad? Y después continuamos con, bendito el fruto de tu vientre. Sí, este, Jesús, ese fruto, es el fruto hermoso, suave, sabroso. Quien lo come, saciará, ¿verdad? Quedará saciado del fruto. Ese fruto que nos ofreció Eva era un fruto de muerte, pero María nos ofrece el fruto de la salvación. Que es Jesús. Que es Jesús. Entonces, bendito el fruto de tu vientre, porque ese fruto es Jesús, y él es ese fruto que nos viene después en la Eucaristía, ¿verdad? En la Eucaristía, sí, sí. Pero es un fruto eterno. Eterno. Muy bien. Entonces, después, hasta ahí, esa es la primera parte del Ave María. Esta plegaria tiene dos partes. La primera parte son dos textos del Evangelio, como dijimos, de San Lucas, y en la segunda parte es una petición que se hace por medio de una oración ojaculatoria que nos ayuda, pues, en esta vida y especialmente en el momento de nuestra muerte. Así es. Entonces, la primera parte son estos textos que saludamos a María, como ya dijimos, la reconocemos como madre de Dios y le decimos que es bendita entre todas las mujeres, ¿verdad? por ser selecta, y la segunda parte va a venir esta petición que hacemos precisamente para nuestra vida y para la intercesión, pedir su intercesión ante Dios. Y ahí es donde utilizamos el Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios, porque ella cumplió con mucha fidelidad, ¿verdad? Era la voluntad de Dios, muy importante, y es Madre de Dios, no Madre de un querubín y de un serafín, era la Madre escogida. Sí, o sea, ella Madre de Dios, porque no es cualquier madre, ¿verdad? Sino fue la Madre del Soberano Dios. Bueno, y entonces, cuando decimos eso, pues estamos también confiando que nosotros decimos, tú como Madre pedimos esa intercesión. Sí. Y le decimos con esta petición, pedimos por nosotros, por todas las... Pedimos también, pues, es muy importante por los esposos, por las familias, que ella, como Madre de Dios, ¿verdad?, intercede ante su Hijo Jesucristo para ayudar a las personas necesitadas en los momentos más difíciles, las personas que están en la cárcel, los niños que... los jóvenes también, que ellos desean un mundo mejor, los niños que quieren paz y quieren vivir bien, ¿verdad?, que con el amor de Dios y con la Madre de Dios también. Entonces, cuando decimos Santa María, Madre de Dios, estamos reconociendo todo eso y pidiendo su intercesión por todos nosotros. Por todas las personas, sí, que necesitamos. Y después viene, ruega por nosotros pecadores. Sí, que somos pecadores, ¿verdad?, y estamos siempre tentados a pecar. Muchas veces hablamos mal de las personas y ahí estamos pecando. A veces pensamos, hasta con el pensamiento también, este... de muchas formas, este... a veces sin querer, pero sí, este... estamos que... no hablar mal de las personas también. Sí, como decimos, pues, somos pecadores todos y por más que, verdad, estamos esforzándonos, de todas maneras nos reconocemos pecadores y por eso pedimos que ruegue por nosotros. Sí. Ruega por nosotros pecadores. Estamos pidiendo que nos acoja, ¿verdad?, como sus hijos. Sí. Y que nos ayude, ¿verdad?, nos encomendamos a ella. Sí, nos encomendamos a ella como madre, ¿verdad?, porque sí nos ayudan siempre. Entonces, pues, todos los pecadores, dice, pecamos con los ojos, con los oídos, con la lengua por hablar mal, con el paladar, por comer como gula los manjares, con la fantasía por imaginaciones peligrosas, con el entendimiento por pensar mal, con la memoria por recuerdos nocivos y con el corazón por malos deseos. A veces hasta con el corazón, ¿verdad?, de si era algo malo, ya estamos pecando. Entonces, ahí pedimos, ruega por nosotros pecadores. Sí. Y luego dice, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sí. Pues, ahí, en esa oración, meditamos, ¿verdad?, que ahora es el momento. En este momento que estamos viviendo, en este día, es que pedimos también la intercesión de ella, ¿verdad?, en este momento que nos proteja, porque vamos al trabajo, que regresemos bien, que proteja a nuestros hijos. Es en el momento, ¿verdad?, que nos mantenga en calma, que nos bendiga. Eso es el ahora. Cuando decimos ahora. Sí. Y luego, y en la hora de nuestra muerte. Y en la hora de nuestra muerte, pues, sabemos cómo será, ¿verdad?, cómo nos sorprenderá la muerte. No sabemos en qué momento. No sabemos cuándo va a pasar. Entonces, es muy importante mantenernos, este, preparados, ¿verdad? Y, pues, también el demonio nos traerá el recuerdo de nuestros pecados cuando estamos ya muy enfermos, en agonía. Y es muy importante estar siempre preparados, ¿verdad?, en una enfermedad también. A veces necesitamos, ya que estamos muy enfermos, tenemos la necesidad de que nos den la unción de los enfermos, que un sacerdote nos... Ahí, fíjense que por eso siempre dicen, ¿verdad?, el que rece el Santo Rosario, cuando estaría en agonía, ¿verdad?, recibirá la unción de los enfermos. Pues, prácticamente, es importante. Y, entonces, por eso decimos, y en la hora de nuestra muerte, para que esté nuestra Virgen intercediendo con nosotros. Y es muy, muy difícil, ¿verdad?, porque ya en el último momento es cuando queremos hacer todo y pedir todo. Y, pues, en el último suspiro queremos pronunciar la muerte de Dios, de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso hay que prepararnos, ¿verdad?, y tratar de rezar el Rosario. Y, si no, empezar haciendo el Ave María, ¿verdad?, el Dios te salve, comenzar por ahí. Luego viene el Amén, que es Así Sea, ¿verdad? Sí, el Amén es Así Sea, terminamos la oración tan hermosa, que es en dos partes, el Dios te salve y el Ave María. No, el Dios te salve y el Santa María. Correcto. Sí, muy bien. Y el Dios te salve y el Santa María. En el Dios te salve, dice, Dios te salve, María. Fue hasta después que la iglesia, entonces, puso María en el principio, y al final que dice, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. O sea, la iglesia después aumentó María y Jesús para complementar, ¿verdad?, las citas bíblicas que vienen en Lucas. Entonces, por ahí, pues ya sabemos, nos ponemos a leer un poquito ahí en Lucas 1, 28 y 42. Y 1, 42. Y también saber que hacemos la segunda parte, que es una petición a María por su intercesión. Así es, sí. Pues muy bien, vámonos entonces a hablar de la nota católica para que saquen ahí su papel, su lápiz. Y vamos a hablar precisamente de lo mismo, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver cómo el Ave María, si lo ponemos, escribe todo junto, sin espacios y en minúsculas. Según su gramática, es en femenino y es en una sola palabra. No lleva mayúscula al inicio, al menos que se trate de como una canción, una obra de teatro, o sea, como un título, ¿no? Entonces, lo estás viendo ya como un título ahí y entonces podrías ponerle las mayúsculas. Pero en minúsculas es una plegaria que comienza en latín con las palabras Ave María, que usó el arcángel, como vimos, para saludar a la Virgen, ¿verdad? Pero es un sustantivo femenino. Entonces, aunque comienza con la A, antes frecuente de la grafía en dos palabras, se exigía, ¿verdad?, el empleo de la forma L en el artículo. Pero al ser una voz tónica inicial, o sea, que empieza con la A, es admisible y normal usarlo en singular. Entonces, como va precedido del artículo, dice que toma la forma de él. Entonces, le puedes poner a ese sustantivo el Ave María. Por esa razón se dice el Ave María. Después de rezar el Ave María, se santiguó. Es uno de los ejemplos. Casi no podía completar un Ave María. Entonces, por eso decimos también un, porque es singular. Entonces, es singular y femenino. Entonces, decimos un Ave María o el Ave María, ¿verdad? Se recomienda así gramáticamente, ¿verdad? Es el uso más correcto de la Ave María, un Ave María. No decimos una Ave María. En plural debe decirse las Aves Marías o unas Aves Marías. Pero nunca decimos los Aves Marías o unos Aves Marías, ¿ok? Entonces, hay que decir, en plural, las Aves Marías o unas Aves Marías. Se escribe todo en una sola palabra y con la inicial es minúscula, ¿ok? Solo cuando se refiere, pues, como dijimos, al título de algo, de una obra, entonces es que se usan las mayúsculas. A veces también usamos el adjetivo después del Ave María purísima, ¿verdad? Como cuando se dice Ave María purísima. Entonces, se emplea así como una interyección de que denota asombro o extrañeza y como salutación al entrar en una casa. Ave María, qué extraño es este lugar. Entonces, en ese momento es que puedas usar mayúsculas. Ave María, no hay nadie. También se usa a veces en muchas expresiones, pero cuando lo estás usando como el representar, digo, el querer decir que es el Ave María del Rosario, como dijimos ahorita, por eso va en minúsculas. Es, además, una fórmula introductoria del sacramento católico de la confesión, el Ave María purísima. Por eso, esto es antes, ¿verdad? Ustedes ya deben de saberlo. Cuando estamos en el confesionario, se dice Ave María purísima. En estos casos, sí se escribe como dos palabras, Ave y luego María. Pero cuando estamos hablando en el Rosario, es todo pegadito, es el Ave María, juntito. ¿Qué tal? ¿A poco sabían eso? No creo, ¿verdad? Ni yo tampoco. Entonces, estamos aprendiendo juntos, pero gramáticamente, como buenos católicos, no nada más lo recitamos, lo rezamos. Ahora ya sabemos qué significado tiene, qué decimos con cada línea, para hacerlo con esa devoción de corazón. Estarlo rezando, ¿verdad? A nuestro Dios, pero con el corazón y haciendo veneración a su madre. Así es. Entonces, ahora ya sabemos también que se escribe con minúsculas. Bueno, pues, también los quiero invitar a la rifa que tenemos. Como Virgen de Guadalupe Radio, estamos haciendo una rifa. Esto va a ser para el 15 de agosto, precisamente el día de la Asunción de María. Y nada más les quiero decir que pueden llamar para comprar sus boletos o pueden mandar un texto al 210-940-4433 y ponen ahí la palabra rifa. Entonces, el primer premio es un cuadro de la Divina Misericordia y el segundo premio es una cadena de plata con su medalla, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, para que ustedes puedan comprar sus boletos, por aquí ya tenemos la tómbola y estamos echando ahí los boletos, cuestan dos boletos por 14 dólares, porque cuesta cada uno 10 dólares o más de uno cuestan 7 dólares. Entonces, para que se compren sus boletos y no lo dejen al último, vayan comprando sus boletos para esta rifa. Bueno, pues, continuamos entonces ahora con el testimonio que nos va a dar aquí mi mamá, que viene a compartirlo. Y, pues, muy agradecida yo también con Dios por tenerla aquí con nosotros. Y si nos quieres compartir entonces que ha sido el momento difícil de tu vida o el momento en que la Virgen realmente, ¿verdad? Tú sentiste esa intercesión de ella y que Dios te ayudó en el momento clave de tu vida. Sí, gracias, hija. Pues, fíjate que yo siempre, desde que me operaron del corazón, he tenido en mi corazón, ¿verdad?, la necesidad de compartir este testimonio como agradecimiento a Dios. Entonces, ay, pues, estoy feliz por poder hacerlo aquí. Y más que nada, pues, que me van a escuchar muchas personas, porque es muy importante también saber agradecerle a Dios todo lo que recibimos de Él. Claro. Y yo he recibido tantas bendiciones porque aquí estoy. Pues, fíjate que un día me invitaron a una fiesta de aniversario y, pues, fui a la fiesta, me animé a ir a la fiesta porque, pues, supe que mis hijos también estaban invitados y los iba a ver. Pues, ya mis hijos también están casados y todo. Dije, ay, voy a ir y me animé a ir y, pues, feliz de estar en la fiesta. Bueno, era el aniversario de mi tía también, ¿verdad? Era su aniversario. Sí, 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 de mi hermana. Entonces, mi mamá ya habías enviudado y ibas a la fiesta que fue en el 2014. Sí, fue en el 2014. Como noviembre del 2014 y me acuerdo que, pues, será un día de tu cumpleaños, 30, ¿verdad? Que era tu cumpleaños y que estabas enferma. Sí. Por eso no ibas a ir tú a la fiesta. Entonces, yo me animé a última hora y dije, bueno, voy a ir. Ya estando ahí en la fiesta, pues, recuerdo que andaba bailando y bailé y bailé con mis hermanas y me sentí cansadita. Y vi a otra hermana sentada y fui, me sentí, ahí me quedé en un lado de ella. Pero primero andaba feliz porque me estaban hablando a mí, era mi cumpleaños, era 30 de noviembre 2014. Sí. Y entonces me estaban hablando y ella me dejó mensajes cantando con el mariachi y todos mis hermanos y toda. Era pura familia, entonces todos muy felices. Era un momento muy, muy feliz y todo. Pero, pues, yo me sentía muy, muy mal. Estaba enferma y en cama y entonces, pues, los escuchaba y yo nada más con el gusto. Bueno, pues, que celebren otros ahí por mí, ¿no? ¿Qué más? Pero de repente. Sí, de repente. Entonces, estabas bailando y te sentaste. Pues, fíjate que yo me senté. Posiblemente me sentí cansadita y me senté y una hermana me dice que me veía pálida porque en ese momento yo me desmayé. Ya no supe de mí. Me desmayé y, pues, ahora, pues, yo muchas cosas no las recuerdo, pero de mis vecinas, mis amigos, los mismos hijos que estaban en la fiesta. Pues, estaba un ahí, un hijo mío, que el más chico, que fue el que me dio respiración, ¿verdad? De boca y trataron de ayudarme. Sí, cuéntame mi tía ahí que, o sea, ya se sentó y entonces se sentía mal. De repente se empieza a poner morado cuando te falta ya el oxígeno, ¿no? Sí. Y entonces cae inconsciente porque, desgraciadamente, pero era un ataque al corazón fulminante. Sí. Y, básicamente, fue cuestión de segundos y ya estaba sin oxígeno. Entonces, ahí fue mi hermano, el más pequeño, que se llama Mario. Él empezó a ayudarle, ¿verdad? Y también nosotros, mi tío ahí, Roberto. Todos. Y otras personas que estaban por ahí, pues, todo mundo ayudó mucho a que tú tuvieras auxilio. Le hablaron a los bomberos, ¿verdad? A los que me vinieron a auxiliar y creo que estaba ahí cerca, ¿verdad? Sí, efectivamente, pues, fue muy, muy grato que ahí cerca está una estación, cerca del salón de eventos. Hay una estación de bomberos. Sí. Ahí muy cerca. Entonces, todos, ya la fiesta había como casi terminado y salieron todos a hacer ese, como vaya, ayudar para guiar a la ambulancia, ¿no? Para que llegara rápidamente a dar auxilio. Y, pues, me auxiliaron, me llevaron al hospital. Hay otra persona, quiero mencionar, ahí en la fiesta había otra persona. Yo no sé quién es, la verdad, no sé y no me supieron decir, pero él también ayudó mucho para dar respiración porque ya se cansan muy rápido, ¿no? Y, aparte, pues, ya habían estado bailando y en la fiesta, pero esa persona también que estaba ahí cerca pudo auxiliar. Sí, es muy bendecida porque me auxiliaron rápido y, pues, me llevaron al hospital. Llegando al hospital, me hicieron un cateterismo. Este, y, pues, desafortunadamente los doctores le comunicaron a mis hijos que tenía tapada una arteria y no la pudieron destapar. Y, pues, a la gravedad, pues, no podían en ese momento por la situación de que la falta de oxígeno te inflama el cerebro y todo eso. Entonces, tuvieron que esperar. Ella estaba inconsciente completamente, ¿verdad? Pero cuando llegó, bueno, para ese entonces ya habían llegado todos ahí. Yo también llegué. Y entonces, este, nos dicen, la vemos, se acababa de llegar la ambulancia y nos dicen para que la van a tener que intervenir inmediatamente. Y entonces, este, me acuerdo estaban mis hermanos ahí y le hablaban y le hablábamos todos, mamá, ¿qué pasó? Nos dejan a los hermanos entrar y, pues, está inconsciente, ¿no? Pero ruedan lágrimas por sus ojos y dice el doctor, creo que los escucha, escucha. Pero en realidad, pues, no saben qué está pasando en ese momento. Y, pues, ya fue cuando te hacen la intervención, pero no se pudo hacer nada con el cateterismo. Sí, pues, no se pudo hacer nada en ese momento. Y debido a la situación, pues, me tuvieron que poner en, estuve en coma y en congelación como por dos semanas. Sí, entonces ya pasaron esas dos semanas y, pues, fue de mis hijos unir y venir al hospital y al fin se llegó el día de la cirugía. Sí, los preparan así, que agradecemos tanto a todos esos ángeles, ¿verdad? Que de los doctores y tanta gente que participa en estos casos tan difíciles. Y la verdad que yo creo y queremos exhortar a todos el estar orando unos por otros. La verdad que la Virgen intercede y siempre Dios nos escucha. Y también para cuando sepan que alguien está en el hospital, la verdad, los familiares también tienen unos momentos muy difíciles. Así es. Y nosotros como hijos agradecemos tanta gente que nos apoyó mucho. Y que nos llevaban cosas, comida y esto y lo otro. Nos visitaban y simplemente con hablar por teléfono, una llamada y decirle a esa persona que tú sabes que está en el hospital, ¿Ocupas algo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu paciente? ¿Verdad? Ayuda mucho. Entonces, si tienen a alguien así, también comuníquense con ellos, denle una palabra de aliento, porque la verdad que hace mucha falta en esos momentos. Eso sí. Ahí es como vemos, ¿verdad? El amor de la Virgen María que está presente y, pues, al fin se decidieron, ¿verdad? Operarme. Sí, cuando los congelan. Bueno, no los congelan, pero prácticamente es la cama, ¿verdad? Fría. Esto es porque como hubo un shock, entonces el cerebro se inflama y lo que menos quieren es que se inflame porque las neuronas empiezan a morir. Entonces, prácticamente dicen ellos, entre peor se inflame más, pues menos es el resultado al final. Entonces, después, pues, no pueden hablar, no pueden caminar, no pueden, o sea, van perdiendo muchísimas de las cosas, ¿verdad? Que el cerebro nos permite y entonces por eso hacen ese tratamiento antes de hacer la cirugía de corazón abierto. Sí. Bueno, después me cuentan que cuando yo estaba, pues, en coma, ¿verdad? Que sí, se me rodaban las lágrimas y que estaba muy inquieta y, pues, yo pienso que sí estaba inquieta porque mi interior le pedí a Dios que me ayudara, que quería yo despertar. Luchabas. Luchaba, quería despertar y, pues, ver a mis hijos, ver, verdad, estar bien. Y me imagino que eso fue. Un día, yo creo, luchando y yo soñé o vi en mi mente, ¿verdad? Aún en coma que escuché yo la voz porque yo me aferraba a moverme y que quería irme a la casa. Y escuché que me decía una voz que creo que es Dios Nuestro Señor porque vi como la imagen de Él y que me decía, paciencia, te vas a ir, vas a ir a tu casa, paciencia. Y desde ahí, pues, ya como que me tranquilicé un poquito y, pues, se llegó el día que ya salí bien de la operación, ¿verdad? Gracias a Dios y, pues, siguió lo difícil también la recuperación, la terapia y estuve en el hospital ahí como no sé cuánto tiempo porque pasé, recuerdo que pasé Navidad, fin de año y ahí seguimos y yo veía a mis hijos que iban y venían y, pues, yo les pido una disculpa también porque, ¡ay, no, no! Son momentos muy difíciles. Meses y meses en el hospital, pero, pues, siempre he sido una guerrera, una muy lachadora y, entonces, le echaba todas las ganas, pero sí, la desentubaron, la entubaron de nuevo, todo. Entonces, una vez, ya que estaba después de la cirugía, nos dicen, pues, salió bien, ¿verdad? Pero, pues, va a estar así. No sabemos cuándo va a abrir los ojos, no sabemos qué daño tiene el cerebro. Entonces, pues, nos decían prácticamente a lo mejor no los va a reconocer, no va a hablar, pues, va a tener mucho daño, ¿verdad? No sabemos y, pues, esperábamos lo que sea, decíamos con que ella viva y que, pues, esté bien y a lo demás, pues, en manos de Dios. Entonces, ahí es donde viene la confianza a Dios y decir que te la entrego en tus manos y lo que tú quieras, ¿verdad? Es tu voluntad. Y recuerdo un día que estábamos ahí, ella estaba, ¿verdad?, con sus ojos cerrados y, pues, todos los días estábamos normal, hacíamos oración y rezábamos y, bueno. Y una vez nos toca, este, me dice el doctor, si llegase a ella a hablar algunas palabras, dice, no sé si habla inglés, dice, pero, pues, va a hablar prácticamente su idioma original, ¿no?, que ella aprendió. Y a lo mejor no va a reconocer a las personas de este, de este día, de este año, vaya, va a reconocer a lo mejor solo a sus hermanos, a sus padres, o sea, en el pasado. Entonces, así es como funciona. Y nosotros decíamos, pues, lo que venga. Estábamos ahí mi cuñada y yo ese día y mi cuñada, pues, nada más habla inglés, ella no habla español. Y entonces, este, pues, estábamos ahí las dos, estaba mi mamá ahí, de repente, abre los ojos. Fue ese momento, wow, no, es increíble, o sea, como Dios te manda, ¿verdad?, esa luz. Ay, Dios. Abre los ojos y yo estaba del lado izquierdo, mi cuñada estaba del lado derecho y entonces volteé a verla y le dice, Tania, ¿cómo estás? Y entonces yo me quedo así como que una que la reconoce, pues, es mi cuñada y la segunda que habla, ¿verdad?, y la tercera que andaba hablando inglés. Entonces, yo dije, wow, o sea, bendito Dios. Sí. Qué cosa tan increíble. Alabado sea Dios, porque sí, este, si le pedimos a Dios con mucha fe, él siempre nos escucha por medio también de su madre, ¿verdad?, la Virgen María. Pues, siguió la terapia. Nunca sabemos, no pierdan esa fe, porque nunca sabemos la voluntad de Dios y Él realmente que hace milagros y que mueve montañas y que solo nos pide tener fe, ¿verdad? Pues, sí, no movía yo la pierna derecha porque me quedó mal, prácticamente ni un dedo movía de esa pierna y, pues, como dijo el doctor, muchas no sabemos cómo vaya a reaccionar. Sí, hubo por ahí un coagulito que se quedó, ¿verdad?, entonces dijeron, pues, no va a poder caminar como quiera, estuvo en terapia, en rehabilitación muchos meses. Sí, en rehabilitación muchos meses y gracias a esa rehabilitación que también hay, yo estoy muy agradecida con los doctores, con todas las enfermeras, con todo el personal, porque en estos momentos difíciles cuando a veces decimos cómo nos ayudamos unos a otros, cómo nos hacen falta la ayuda de los doctores, la ayuda de las enfermeras. Con paciencia, ¿no? Mucha gente que hace su trabajo con paciencia, lo hace muy bien, te ayudan, o sea, con ganas de ayudar al prójimo a que salga adelante. Así es. Y, pues, seguí la terapia y ya era tanto tiempo que ya me estaba desesperando. Un día llega mi hija muy temprano en la mañana, tempranito, porque siempre corría y tempranito llegaba a verme, y me encontró llorando. Y dije yo, ay, mi hijita, ya un día más no lo aguanto aquí, ya me quiero ir. Y, este, y ella corría a la recepción y a los doctores y corría. Le decían, aún no puedes salir. Y venía mi hija otra vez. Y yo le decía, mira, mi hijita, si un día más aquí me quedo, mañana ya no voy a estar aquí de asfixia. Si no, me morí del corazón. Me voy a morir de, me hace falta el aire natural, decía yo. Y este. Y eso que ahí te sacaban el patio y todo, o sea, pero era como que ella está acostumbrada a estar con la familia, el estar solo y el estar ahí como ya era tanto tiempo, yo creo que eso te hacía desesperar. Sí, sí, este, sí, pues es mucho tiempo y, bueno, pero gracias a Dios, mira, me está, Dios me, me dejó aquí. Yo sé que es por una causa. Y ya cuando, pues me fui a la casa y la, siguió la terapia en la casa. Y un día, mi primera salida, pues fue al, con mi hija, llegó a la casa y le dije, mi hijita, mi primera salida, quiero ir a la iglesia. Esa es mi primera vuelta, a darle gracias a Dios. Y pues anduve yo en silla de ruedas, después en andador y luego en bordón. Y total que ahí fui poco a poquito, pero siempre. Estaba en el hospital, tuve una amiga que me dijo, este, oye, van a hacer, ahí en San Antonio hicieron, ¿verdad?, hacía el padre una, la, la misa de sanación. Y me dice, y ya hablamos con el padre y dice que puedes ir tú, ¿verdad?, como representación de tu mamá y pidiendo por ella. Y entonces, pues yo me fui para allá y me acuerdo era a las siete de la noche y el padre después dijo, voy a ir a darle la unción de los enfermos. Y entonces todo esto es bien importante para todos los que estén en el hospital, que todos los que estén ahí. Y pues recibimos tantas gracias y sobre todo también a los bomberos que fueron, que la auxiliaron. Fueron a verla al hospital varias veces y yo decía, pues qué amables los bomberos, ¿verdad?, que vienen. Entonces mi esposo, que es policía, dice, no, es que ya hable con ellos. Dice, es que realmente son bien bajos los casos que se salvan. O sea, normalmente los encuentras que ya no pudieron salvarse porque es muy corto el tiempo, pues que puedes estar sin respirar. Sí, ellos estaban sorprendidos, ¿verdad?, porque yo decía, pues vienen mucho a verme. Yo no, pues decía yo, ¿por qué?, ¿verdad? Y me daba gusto a la vez porque son personas muy humanas también que ayudan al prójimo, a toda la comunidad. En ese entonces fue la estación que está ahí en Wurzbach y claro que siempre damos un saludo. Siempre orando por ellos también y por sus vidas. Y después que ya la primera salida, como ella dice, fue a la iglesia, dar gracias a Dios y por su vida y por todo lo que habíamos pasado. Y después de ahí, pues la segunda salida fue a los bomberos, ¿verdad? Van de hacer los corazones. Tenía yo, ay, yo no estaba, miren, uno con todo lo que nos pasa, nos llenamos de tanto agradecimiento a Dios, pero también a todas las personas y yo quería hacer algo. Mandé a hacer unos corazones grabados con los nombres y que los doctores y no quería salir. Y hice a mi hija que, pues, ella era la, es la única hija, pues, tres hombres y ella y a ella le toca siempre que la ando molestando. Y mi hijita esto, mi hijita lo otro y. No, pero nos apoyamos muy continuamente. Yo también le doy gracias a Dios por dejarme el ángel aquí grande conmigo, que me ayuda en todo, es mi apoyo grandísimo. Y, pues, de igual manera como hijo, pues, a mí no me toca más que es nada lo que yo le doy comparado a lo que ella nos da. Sí, también fui a darles gracias a ellos porque me auxiliaron y me llevaron al hospital y ahí estoy muy agradecida. Tengo que andar buscándolos por todos lados a ver dónde estaban para localizarlos y resulta que me dicen, pues, van a estar ahorita a tal hora, ¿no? Es muy difícil encontrarlos también porque, pues, tienen ellos sus actividades. Y ya me hablan y me dicen, mira, ya están aquí. No, hombre, nos fuimos volando, ya la llevo y los abrazó. Ellos también la abrazaban y decían, no podemos creerlo, ¿verdad? De ese momento, ellos lo recordaban mucho, decía, de ese momento que pasó, no podemos creer que está aquí parada y viva. Y, sobre todo, que se acuerda, ¿verdad?, de sus hijos, del pasado, como les habían dicho que no, que no iba a poder caminar tan bien. Y, no, ahora vuela, no me encuentras. Únicamente la pierna derecha, que fue la que me quedó como dormida, ¿verdad? Pero, este, pues, mira, ya manejo despacio y todo con lo que puedo manejo y todo porque, ay, bueno, soy bien terca y bien positiva. Entonces, es lo que yo les recomiendo a todas las personas que pasan un momento difícil, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza en que Dios es grande y poderoso y nos ayuda. Y nuestra madre María ahí también, como lo estuvo siempre al lado de su hijo. Entonces, es muy importante todo eso. En el hospital también un amigo de la familia siempre le llevó una virgen y la puso en su cabecera y entonces ella todo el tiempo la volteaba a ver porque no podía hablar al principio, obviamente, porque cuando estás entubado, ¿verdad?, se daña mucho la garganta y no podía hablar, pero sí la veía y la veía. Y es como ella dice, yo creo que pedí a ella misma salir ya de ahí o recuperarse. No sabemos, pero, pero de que le echó ganas, le echó ganas. Entonces, al rato ya andabas caminando. Ya, andaba caminando y, pues, ahí fue la recuperación ya adelante, ¿verdad?, que estamos aquí. También con mucho dolor. Ahorita se cuenta muy, muy fácil, pero la verdad sí fue un proceso muy grande, muy largo, muy difícil, con mucha paciencia. Pero, este, los que estén en una situación así, la verdad, tienen que echarle ganas, tener paciencia, agarrarse de la mano de María y entonces saber que aceptamos la voluntad de Dios siempre, a como venga. Este, en esos momentos cuando ella fue operada así, tuvimos esa situación más o menos similar con mi papá. Y yo me volví como que en shock y yo decía, no, 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 se va a morir, se va a morir otra vez, lo mismo, ¿no? Y mi hermano mayor, claro que me detiene y dice, oye, ella es otro caso, o sea, no todos son igual, no todos tienen que pasar igual y entonces tienes razón, dices tú, bueno, es cierto, para Dios todos somos diferentes y todos somos especiales y cada quien tenemos nuestro destino diferente, ¿no? Dios tiene seleccionado para nosotros, este, lo que, lo que vamos a pasar, pero mucho más fácil pasar todos estos momentos difíciles y, y, y duros, ¿verdad?, tan fuertes, de la mano de María y agarrados de ella y rezando el rosario y teniendo esa paz que Dios te manda, ¿verdad?, que Dios te ilumina. Y este, y este, y aparte voy yo muy agradecida con Dios que fui a la iglesia y prometí rezar un rosario diario y es de que desde que me operaron, este, prometí, ¿verdad?, hacer mi rosario y, y ahí vamos haciendo el rosario como agradecimiento a todo lo que he vivido. Y aquí estoy disfrutando a todas mis hijas, a mis nietos, a, a todas las personas, a los amigos, a las amigas que siempre estuvieron ahí en el hospital y que vinieron de otras partes a verme. Sí, sí. Que yo viví en Monterrey y en Monclova y vinieron desde allá. La verdad que eso también, nego, todo lo que haces en tu vida, este, yo creo que tenemos que poner un poco de, de atención en ir viendo, ¿verdad?, ¿qué hago en mi vida?, ¿quién ayudo? Si hubieran, o sea, mi mamá, a lo largo de su vida siempre ha ayudado tanta gente y, y es como que muy paciente, entonces yo pienso que eso le ayuda mucho a que la quieran mucho también. No, en el hospital recibíamos, pero tantísima gente que hasta vecinos así, que yo vivo como a tres calles, o sea, no la conozco, pero la he visto, dice, pero ella bien amable, una vez me mandó un plato de comida o cosas así. Entonces, este, recibimos mucha, mucha gente ahí, muchos textos, muchas llamadas, mucho apoyo, la verdad, y entonces, este, bueno, uno como dijo, muy orgullosos de saber que tu madre es así, Sí, pero también ahí te pones a pensar y decir, bueno, o sea, ¿qué tal si me pongo yo aquí en este momento, verdad?, que tanta gente me agradece, que tanta gente viene, que tanta gente, verdad, se acerca, pero dando ese ejemplo, sobre todo, de ayudar al prójimo, de no esperar nada a cambio, ¿verdad?, de ser agradecidos y de estar, este, acerca de Dios. Sí, una persona que, pues después que salí del hospital ya me visitaban y me llevaban que las, este, la Virgen María, un rosario, una veladora que una persona también prendía y que todos los días desde que estuve en el hospital y me llevó la veladora que le quedaba, dijo, esta te pertenece, es tuya, porque ya estás aquí en tu casa y todas esas cosas no se olvidan, toda esa ayuda y apoyo que todos me dieron y que recibí, estoy muy agradecida y cuento mi testimonio y me siento feliz de, de compartirlo porque esto ayuda a otras personas también para que sigan adelante, que luchen y que le agradezcan a Dios y a la Virgen y que en vida, verdad, se, se vean todos bien y que disfruten la vida y. Fíjate que sí, eso bien importante que mencionas, porque en ese momento, de hecho, cuando, cuando sucedió el incidente, ¿verdad?, como era mi cumpleaños, pues todos me estaban llamando tanto, ay, primero todos muy contentos, ¿no?, felicidades, esto y lo otro, el mariachi y todo, y yo me sentía tan mal y ya nomás le ponía como decline, así las llamadas y los mensajes ya ni los oía, de repente empiezan a hablarme muchas personas como ya más alejados, ya primos, así muy lejanos, yo dije, oye, pues qué amor por felicitarme todos, ¿no? Y entonces empiezo a ver, ya se me hizo muy raro que me están hable y hable y hable, entonces escucho uno de los mensajes y me dicen, oye, tu mamá, que en la ambulancia, que se desmayó, no sabemos qué pasó, y entonces ahí fue cuando me quedé, ¿qué pasó?, y entonces ya me despierto un poco y ya le marco a mi hermano y me dice, ¿dónde estás?, estamos todos yendo al hospital porque mi mamá se desmayó, como, ¿qué?, vete para allá, es todo lo que decía, entonces en ese momento piensas tú como, pues si no le dolía nada, si estaba muy bien, prácticamente no se quejó de nada, acababa de ir con el doctor, le dice al doctor, sí, pues como que el colesterol está un poquito ahí, vamos a ver si empiezas a tomar medicamento, pero algo así como que leve, ¿no?, no te preocupes y de repente pasa esto. Sí, así es. Y entonces uno puede perder la vida en ese, en cualquier instante. Así es. Cuando no te lo esperas, ya. Entonces, por eso lo que comentabas, o sea, estar bien con tu, con tu hermano, con tu, con tu otra persona, ¿verdad?, que tu prójimo, porque no sabemos cuándo es el último día. Y como dice aquí en las oraciones, ¿verdad?, que todo lo que dice cada oración del, del Dios te salve y el Santa María, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, tenemos que estar, este, firmes en la oración y firmes en, en leer y en estar, ¿verdad?, este, aprendiendo. 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 Creciendo nuestra fe. Creciendo en la fe. Es por eso que yo doy gracias a Dios y a este, a este programa, ¿verdad?, de Virgen Guadalupe, porque nos permite compartir todo esto que nosotros vivimos y que traemos en nuestro corazón. Y aparte, pues, aprendemos. Aprendemos mucho. Aprendemos. Sí. Pues, sí, pues, tenemos que valorar la vida, ¿verdad? Gracias, hija. Y sobre todo darle gracias a Dios porque no sabemos en qué momento, ¿verdad?, así como se nos da la vida, así se nos quita y entonces hay que estar listos. Entonces, hasta esa pregunta siempre, ¿verdad?, ¿estoy listo? O sea, ¿me puedo ir en este momento? ¿Qué tantas cosas tienes tú pendientes? ¿Qué tanto has hecho? He orado y he hecho, ¿verdad?, la oración cuando decimos oramos por todos los enfermos, oramos por los que están en los hospitales, en las cárceles. Sí, así es. Todo eso es bien importante porque estas oraciones, ¿verdad?, tarde o temprano llegan. Sí. Y así es como ocurren todos estos milagros y todos estos testimonios que hoy en día, pues, nos puedan compartir. Hay que aprender a vivir cada día, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estoy perdida con el tiempo. No sé si estamos ya en el tiempo. Nos quedan unos minutitos. Pues, no sé si quieres, este, ¿hay algo más que tú quieras agregar? Bueno, pues, después de que me pasó todo esto, que fue una experiencia, ¿verdad?, que, pues, uno no sabe, como dices, que no tenemos contemplado en nuestra vida. O sea, después de ahí, yo tengo, tiene, yo me siento y que tengo que ser agradecida, ¿verdad?, en todo, en todo momento, en cada día, por ese aire que respiramos, que, como yo, como yo que ya estaba en el hospital, hija, este, yo te quiero tanto, hija. Y te agradezco todo, todo lo que tú siempre haces por mí. Pero, como dices, tengo que agradecerle a Dios el oxígeno de la creación, el respirar, que no nos cuesta, el ver la naturaleza. Es como si regresaste y entonces ahora valoras todo. Valoro todo, porque en el hospital yo me sentía como ya me estaba asfixiando, yo ya no podía estar un día más, como tantos enfermos que duran mucho ahí. Entonces, pues, Dios bendiga a todos los enfermos y a todos los que están en hospitales, en las cárceles, ¿verdad? Pero a partir de ahí, este, hay que valorar tanto las cosas de la naturaleza, de la creación, como a los hijos también. Decirles, te amo, tenerles paciencia a los nietos, disfrutarlos y ir a la iglesia y, pues, en lo que pueda uno ayudar, ¿verdad? Servir, como yo que, bueno, bueno, les voy a contar algo que, ¿cómo inicié en el coro, hija? Porque yo llevaba a mis hijos, a mis nietas, al coro cuando mi hija no, pues tú no podías. Y llegaba con ellas, porque tengo una nieta que es solista y canta muy bonito. Le mandamos un saludo. André. André, el maestro, sí, al maestro. Este, y me sentaba yo ahí en la banca atrás a esperarlas, porque era el ensayo, ¿verdad? Era como una hora más o menos. Y el señor repartía, el maestro del coro repartía los libros y me decía, ¿y usted por qué no canta? Y me quería dar un libro y le decía yo, no, 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 es que yo no canto. Y me decía, yo no sé cantar. Y me decía, ¿usted cree que a Dios le gusta que le canten muy bonito, muy hermoso? Solo voces angelicales. Sí, no, cántele con el corazón, es lo que quiere Dios, que le cantemos con el corazón. Entonces, yo pronto dije, pues yo con todo lo que me había pasado, yo dije, ah, no, eso sí, pronto cojo el libro. Y empecé, pues desde ahí sigo en el coro. Y ahora, gracias a Dios, le canto a Dios y a la Virgen con muchas ganas. Sí, pues como agradecimiento, ¿verdad? Como agradecimiento. Y obviamente, sí, no importa que lo hagas bien, que lo hagas mal. El servir, el acercarte, pues es bien importante. Y pues ahí también que les faltaban lectores en las misas y todo. Y yo, pues apúntenme yo también. También. Y tomé la clase, ¿verdad? Para poder ayudar cuando alguien no puede o que no llega a tiempo. En querer ayudar. La verdad, sí, ese es un ejemplo que nos das muy grande de querer servir a los demás. Ella siempre es preocupada por sus vecinos, aunque hablan inglés y a veces se comunican entre ellos. Ella siempre está al pendiente, siempre está tratando, ¿verdad? De cómo pueda ayudarlos en la iglesia también, obviamente. A mí ni se diga. O sea, ella, yo ya sé que cuento con ella al cien. Mis hermanos también saben. Para todo dicen, no, mi mamá ya no dice que no. O sea, ella nos ayuda, pero que sí en todo. Pero ella está ahorita también buscando, dice, siento que hay una misión para mí especial, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí estás buscando qué es lo que Dios quiere que haga. Sí. Dios me va a ir guiando, me va a ir señalando más que nada, ¿verdad? Qué es lo que yo debo de hacer. Por lo pronto vas muy bien. Y con mucho gusto voy a hacer. Pues muchas gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido el día de hoy y sobre todo que, pues bueno, es un programa difícil, ¿verdad? Pero ya lo pasamos. Pero te agradezco, hija, que me hayas invitado a compartir mi testimonio, que era lo que yo quería gritarle a Dios, al público, como agradecimiento a Dios. Sí. Así es, entonces, pues sí, le damos gracias que nos compartió hoy, que estuvo con nosotros y sobre todo eso, ¿verdad? Que nos comparte para ponernos en ese lugar y para aprender también de ahí y aprender a recitar correctamente el Ave María. Muy bien. Y saber también qué significado tiene. Entonces, pónganse bien pilas para que lo estén haciendo diariamente, se esté recitando y sepas lo que estás diciendo y hacer esa Santa María como esa petición con mucho, con mucho honor, ¿verdad? Con mucho devoción a nuestra Virgen para que ella interceda por nosotros ante Dios, hacerlo correctamente y estar pidiendo por todas esas personas que tienen dificultades en sus vidas. Gracias. Y te agradecemos mucho tu testimonio porque es algo hermoso que todo mundo puede aprender también de ahí, ¿no? Así es. Estar bien, vive un día a la vez y nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Te damos gracias porque estuviste con nosotros en Danzando por Amor a María. Gracias. Gracias.